Música Estamos viendo una crisis, estamos viendo una cosa Estamos viendo, aquí hay una especie de fallo que dice que el público, lo público, vamos a ver Yo veo que los supermercados resisten un pico brutal porque el pico no solo lo va a haber, por desgracia es un pico mucho peor obviamente en las muertes pero a los supermercados de repente le viene la gente más sale y les lleva todo lo que hay en las tiendas y lo resisten y le decían, si ya te he comido otra vez y lo resisten y veo que en internet, por ejemplo el incremento de consumo de datos, de telefonía lo dijo el presidente el otro día se incrementa y resiste a medio de las empresas privadas resisten resisten el tirón, siguen produciendo esa comida a gran escala son capaces, pero cuidado que es un tirón también obviamente, repito, no es un tirón comparable al sanitario pero repito, porque los sistemas sanitarios no están enseñados para aguantar este tipo de cosas en cambio, por ejemplo, los sistemas que son privatizados a medias como los alemanes resisten bien a este tipo de cosas el sistema alemán no es un sistema de planificación central o autonómico como el nuestro sino que son sistemas más parecidos al MUFAF español o una cosa así con cajas, pero son públicos pero de funcionamiento privado ¿por qué resisten mejor este tipo de cosas? porque están mejor diseñados porque aquí se subordina muchas veces a objetivos políticos la sanidad y no se tiene en cuenta pues estos tipos de elementos que un empresario sí tiene en cuenta pero a lo mejor al gobernante por cuestiones cortoplacistas o porque tiene que desviar pues dinero a otras cosas pues no tiene en cuenta este tipo de cosas entonces claro, ¿por qué no resiste un tirón? un sistema sanitario y algunos sistemas sanitarios sí lo hacen y algunos sistemas son más preventivos que otros o tienen en cuenta este tipo de cosas eso es lo que hay que tener en cuenta por ejemplo, Singapur también va a actuar muy bien ¿de acuerdo? que actúa el Estado pero los sistemas sanitarios de allí son de otro tipo que los nuestros ¿por qué no aguantan ese tirón los sistemas sanitarios? es la cuestión que digo yo porque otros sectores se ven que son capaces de aguantar este tipo de cosas porque no hay un diseño previo o una flexibilidad que permita aceptar eso también sin meterme en cosas ni criticar porque a mí es de mala persona criticar ahora en estos momentos ¿no? sería de mala persona echarle la culpa y a empezar a echar culpas y a mí eso nunca me gustó o sea, echarle la culpa después pero no en estos momentos que bastante están haciendo ya la gente ¿no? y bastante sacrificando si está pero no me refiero a eso me refiero a que están mal diseñados ¿cuál es el fallo? que hace que un sistema resistan también todo tipo de cosas y no sea quebrante ¿no? todos los demás sistemas públicos, privados más o menos funcionan y los públicos también colapsan con este tipo de cosas no hay una falta de previsión o una falta de flexibilidad o de modularidad para este tipo de cosas ¿no? eso es lo ahora, dicho esto también claro ni el anarcocapitalismo ni el estatismo pueden prever una crisis de este estilo es que igual que te cae un meteorito en la cabeza pues tampoco lo pueden prever ni el anarcocapitalismo ni el socialismo ni el socialdemocracia ni nada es una cosa que te viene de maldad ¿por qué? tampoco me gusta hacer sangre con estas cosas ¿no? no me gusta pero simplemente reflexionar algo sobre esto no puedo echarle la culpa a todos los estados en este momento ya bastantes cosas creo que hacen mal para echarle la culpa en este momento esto lo que pasa es que los estados cuando les viene una cosa de esta es la solución que hacen es una solución de no confiar en la iniciativa privada sino querer controlar el podería y hacer medidas duras incluso parece que se valora que cuanto más duro eres más haces ¿no? y cuanto más prendas a la gente en casa y si no pueden tal y si no pueden salir ni a fumar o cigarro al balcón y tal pues también más duro parece si parece que más haces eso es lo que me gustaría a mí analizar después igual no me equivoco porque no sé si las medidas duras van a dar mejor resultado que las medidas digamos más más cautas de otros países a lo mejor repito que estoy equivocado puedo estar equivocado y no me quiero repito no quiero meterme en estos temas sin de forma imprudente porque me gustaría ver que no resuelva a medio plazo no resuelve mejor el problema y con menos bajas que es lo importante o con menos muertes yo veo que los sistemas más duros español chino y italiano pues no están dando especial resultado digo repito que no estoy criticando no estoy criticando me gustaría ya para aprender para el futuro qué sistemas digamos reducen más el número de muertes es lo que me interesa a mí muchas gracias y comentamos que la gente se van a hacer marihuana no puedes tener encerrado un año pero si el virus sigue andando ahí es que yo por lo poco que sé por lo poco que sé que repito puedo estar equivocada por eso no me gusta hablar de estos temas así frivolamente el modelo es aplanarla aplanar ese pico famoso para que los sistemas de salud se puedan se puedan digamos adaptar no es el sistema pero no están diciendo que se va a acabar el pico sino que van a adaptar digamos la enfermedad o el desarrollo de la enfermedad a las capacidades del sistema de salud básicamente no están diciendo que no lo vayamos a infectar sino que vamos a infectarnos de forma que los sistemas de salud puedan tratarnos eso es lo que entendí yo en este tipo de sí para que no colapsaran para que no colapsaran no están diciendo que van a acabar con la enfermedad sino que vas a adaptar la enfermedad al ritmo del servicio público que es muy distinto pero no va a decir que no nos vayan a infectar que no vamos probablemente nos infectemos casi todos probablemente si no venga la enfermedad en otros años es porque estemos adaptados ya